Música Cerca del mar yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma también se besé La noche azul, noche tropical Comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar El mar nos arrulló Pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor Música El mar nos arrulló Pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor Un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor Un beso unimos tu amor Música Música